Música Mordé, alegrí Música São sete da manhã, que é um menino atraveschido de suana, como sempre, né? Um gajo vanta-se boi de cedo e de ter-se boi de tarde. Isto não dá com nada, já não estou habituado a isto. Vai ficar melhor. Pessoal, hoje é o terceiro dia na Tailândia. Vamos hoje às Pipi An, às Ilhas Pipis. Eu não disse nada. Mas é, acabava-se toda a falar, ó. A tua limãozinha. Fica, fica até umas mosquitas. Aquelas pelezinhas sensíveis que... Todo o toque fica logo, tipo, é-se uma bola. Estamos em direção ao barco, para apanhar. Estava em Pial, é, não sei para onde é que eu vim. Pegámos 100€, ou seja, por duas pessoas, ou 50€. Não é que seja caro, mas é de onde é que viemos. Está aqui. Esto aquí, afinal, aún es peor de lo que pensaba. Ansiedad por lo que estas cosas son así un poco... tristes, ¿no? Pero aquí, por los vistos, aún hay peores conclusiones. Está un poco de desviante. Están aquí los barcos que nos vamos. Debe tener aquí un... por aquí, así. Están fiches hasta los barcos, no hay mucha luz ni nada. Sonabas, fue. No sé si ustedes me pueden escuchar bien. Está un poco de desviante aquí. Espero bien que este micrófono no arranque. Porque yo no traje los micros normales. Porque vamos hacer snorkeling aquí que me ligue. Fiquen ahí. Fiquen ahí. Pues es, vamos hacer un snorkeling. Vamos ver los pequeños. Vamos ver los pequeños. Vamos ver los pequeños. Vamos ver los pequeños. Fiquen ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estamos ahora camino de desviado. No sé si el son está aquí en medio o no. Espero bien que el son sea bien. ¿Está bien? ¿Está bien ahora? No sé si ustedes pueden escuchar. Espero bien que el son sea bien. Quiero les trazar... Quiero les trazar ahora aquí estas veces. ¿Está bien? Estamos aquí. Estamos aquí. Esos los pequeños. ¿Qué es que me olvidó? Yo me olvidó las baterías de reservas. Están buenos. Pero bueno. Pero yo tengo allí otra cama. Pero voy a intentar guardar esta cámara de agua. y eso va a ser agua para mostrarles una gente que es el impianto fiquen ahí, ya saben, suscribir el canal, compartirlo con el pessoal y digan ahí lo que es que más te hacen Pessoal, esta isla se llama Canaria agua aziazinha, cristalina, brutal ahora sin más tretas porque porque ustedes no quieren me oír hablar, ya están partidos de oír hablar, vejam só esto, pessoal ¡Gracias! 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 Pessoal, esta isla se llama Mayabe No no mora aquí nadie No sé si ustedes conocen, fue un film con Leonardo y Carlo Olhem solo para esto, que brutal. Esto es 5 estrellas. Yo quería mucho traer estas islas así porque para mí son las islas más bonitas. Espero que no estuviera sin batería, si no va a tener que ser con otra cámara. Pero no vas a ver, puede ser que no. Solo esta agua azul. Aquí tenemos el Cabo de Biqui, espectáculo. Sí, sí. Bueno, se volví a ver. Ya estamos pasando en ucla. Ya tienes que subirle a ver. ¡Gracias! ¡Foto, foto, monkey, monkey! Vamos ahora comer. Hacemos todo pago por eso. Vamos a ver qué vamos a servir. ¿Qué vamos a buscar? Un aluzín, un patata, un franguín y picante de mocafes. Hay ananás, esas comidas típicas de él, pero este está de facto bien picando. Estamos en los pipíes a comer. Aquí un bocado voy a mostrar. Tenemos una hora y media para andar aquí. Aquí un bocado voy a mostrar aquí un bocadillo de esta ilha. ¡Salve! Acabamos ahora de almorzar. Estamos en la ilha principal de Pipí, o sea, la única ilha que habitaba. O sea, fueron todas las ilhas que superaron el tsunami. Pero esta era la única que tenía casas y restaurantes. ¡Fue todo! Todo lo que está aquí, ahora que ustedes pueden ver. Esto fue todo hecho de nuevo. No sé cuando fue el tsunami. Pero voy a dejar aquí escrito en cualquier sitio. Cuando fue el tsunami. Pessoal, esta ilha aquí es tranquila, entre aspas. No iba a decir que era tranquila, pero no es muy tranquila. O sea, están aquí los turistas todos. Porque esta es la única ilha que, aquí perto, el pessoal ven todo a comer. El pessoal ven todo a almorzar aquí. Aquí es el único sitio donde podemos nadar. Como ustedes pueden ver. Voy a dejar ahí un mergulhozito. Vamos intentar arranjar ahora un espacio para tirar unas fotos. Y pronto, pessoal. Es así. Lo que les quería decir. Me gustaba mucho de ter traído la Praia de los Macacos. Era muy una praía que me gustaba mucho de ir. Infelizmente, la Praia de los Macacos estaba fechada porque el nivel del mar estaba muy alto. Y no pudimos desbarcar en la Praia de los Macacos. Y la otra, la Mayabe, es buena. Era una de las dos praias que me gustaba mucho de ir. Pero pronto, habrá más oportunidades para un gajo verlo. Pessoal, todavía tenemos 20 minutos. Olhem aquí sólo para esto. Pessoal, ahora vemos una isla privada. No sé dónde está el privado porque está lleno de gente. No muero aquí nadie, solo tengo 3 o 4 restaurantes. Vamos ahora hacer un cenoto liso. Ya les mostro aquí a ver si se puede ver algo. ¡Suscríbete al canal! Día de los Estados Unidos Pessoal, así nos despedimos desde Paraisos. O que é que lo acharon? ¿Por qué no estarán interesados? Sí. Así nos despedimos desde Paraisos. y tenemos más nueve días y vamos para Boqueta